Como escenario principal fue considerada la hermosa ciudad de Guaranda al primer simposium internacional organizado por la Fundación Parkinson de Ecuador, en el que participan especialistas en neurología de Hungría, España, Estados Unidos, Perú y por supuesto en nuestro país. Quizás hay pilares bases ya establecidos, a lo menos en el ámbito psicológico. Son varias temáticas que se expondrán en este cónclave. Su presidente ejecutivo y reconocido neurólogo guarandeño nos habla de la importancia de esta cita médica en la que están integrados profesionales de alto nivel. Y tenemos la participación de profesionales especialistas de la República de Hungría, gente conocida, líder en cada una de las áreas. Tenemos participantes de Estados Unidos, de España, de la República del Perú. Pero más que eso, señalar que también tenemos la participación de grandiosos exponentes ecuatorianos de diferentes ciudades como son Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Río Bamba. Los amplios conocimientos en neurocirugía lo han llevado a este profesional a desenvolverse en diferentes ámbitos y conocer a profundidad lo que significan las enfermedades de carácter neurológicas. Gente que quedan con déficits neurológicos muy severos, dejan de mover la mitad del cuerpo, con importantes déficits cognoscitivos. Realmente el trauma cranial en el Ecuador es una patología, una enfermedad de salud pública y es muy fácil de controlar, solamente con educación. El intercambio de conocimientos es fundamental en estas jornadas médicas y eso hace que se vayan buscando a través del estudio científico los tratamientos en pacientes que padecen de enfermedades degenerativas como son Parkinson y Alzheimer. Llevamos estudiando como 10, 11 años ya a un consorcio latinoamericano donde está involucrado Ecuador, entre otros países tenemos 11 países involucrados y estamos intentando desentrañar los misterios de la genética de enfermedades neurogenerativas en esta población. En Ecuador me parece que hay un subdiagnóstico de estas enfermedades pero existe una población muy importante sin el tratamiento adecuado. Entonces nuestra finalidad aquí es llegar a un consenso para nosotros poder diagnosticar a tiempo, tratar y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en Ecuador. Este encuentro médico neurológico se desarrolla en el Salón del GAT desde el 25 hasta el 28 de septiembre con la masiva participación de médicos, especialistas, profesionales en esta área. Se aspira a la continuidad de estos eventos médicos de suma trascendencia para mejorar las condiciones de vida de nuestra población a nivel mundial. Con imágenes de Diego Armando Chiruiza, reportó para Guaranda TV, Marlon Enrique Quintana.